hola amigos qué tal muy buenas noches bienvenidos a negocios con maría y en esta ocasión es el vídeo de la fiesta de las flores porque ahorita a continuación vamos a mostrarles una marca que bueno que toda su colección normalmente son flores se llama vera bradley lo venden en las tiendas de más renombre aquí en los eeuu y quiero que tú pon mucha atención para que veas los detalles para que veas la calidad para que veas cómo se perciben cómo se sienten yo me vestí de liso porque quiero que las bolsas luzcan mucho para que no se viera tan cargado las bolsas floreadas y yo floreada entonces no se diga más y comenzamos si te gusta una de estas bolsas o cosmetiquera o loncheras o mochilas de todo lo que te voy a enseñar en este vídeo favor de comunicarte al whatsapp que siempre va a estar en el primer comentario en la descripción del vídeo y ahorita mismo te digo cuál es es el 312 85 95 51 312 85 95 51 es un whatsapp escríbele al asistente verónica y si estás en eeuu y te encantan estas bolsas también porque yo tengo todo todo lo tengo aquí y yo te lo puedo enviar también aquí en eeuu solamente al número que ya les dejé aumenta le 0 11 52 y te contesta verónica al asistente 0 11 52 tenemos todas las formas de pago aquí en eeuu y en méxico recuerden aquí puedes pagar por cacha por vermo por sele por money order por lo que tú quieras así es que este vídeo quiero que se vaya rapidito para no hacerte perder tu tiempo y para que realmente encuentres la bolsa que te va a encantar la bolsa para regalarle a tu abuelita tu tía tu cuñada tu hermana a quien tú quieras así es que no se diga más comenzamos todas estas bolsas el primer set de bolsas tienen el mismo precio y son 55 dólares todas ya después les digo cuando cambie de precio y en pesos son 1 155 pesos imagínate 1 155 pesos estas bolsas hermosas de calidad de tiendas de prestigio vera bradley ok entonces no se diga más y comenzamos señoras porque hay mucha variedad hay colores hay de todo así es que bueno quiero empezar con esta mira esta es la marca a la que me refiero ver a bradley para que la ubiques ok bueno esta es una mira qué bonito todas traen su si se fijan la calidad en su a su la marca pues que la distingue siempre viene en piel ok todo estas bolsas que traen por decir que traen los a los filos y todo esto si es de piel es piel por lo general estas son como como una textura como de tela pero de tela fina como acolchada como a como sí 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 como acolchada no sé de qué manera explicarles pero yo sé que ustedes me entienden y ahorita se las voy a acercar bien a la cámara para que las ubiquen ok de esta tengo en dos colores verdad esta es una cosmetiquera se me hizo increíble yo creo que ya aquí la abrí para verla me encantó y le hice un nudo vean la que padre bueno aquí la brocha o sea están súper completas es una colección de una diseñadora súper bien pensadas para lo que son si te fijas mira qué interesante aquí trae su su brocha o sea la terminación de todo esto o sea los los detalles están súper bien pensados mira aquí trae como un forro tipo plástico ok aquí trae un cierre y traes un compartimento mira qué bonito sea todo forrado si te fijas aquí mira qué hermoso este y aparte trae aquí mira esto esto trae varios así como como si fuera una cartera mira y como aquí como tipo acolchonado capitonado y algo así como en caso de que se te llegue por descuido o algo tirar algo no le pasa nada ok entonces bueno aquí trae un súper espacio aquí ya los cierras está incluso no nomás es de viaje la puedes tener en tu casa la cuelgas y mira aquí puedes tener que tus aretitos tus collars y tus pulseras o sea todos y te lucen verdad y vas de viaje las cierras señora y te la llevas de viaje o sea está súper práctica ya no necesitas andar cambiando las joyitas porque lo puedes utilizar pues para lo que quieras se me ocurre así como tener tus joyitas aquí tus accesorios vaya vas de viaje o sales y ya no me gustaría llevarme todos pero pues no verdad bueno pues entonces aquí te llevas hasta el molcajete pero ya lo tienes llegas del viaje lo estiras y ya lo tienes listo verdad para eso me está gustando a mí porque yo cargo hasta con el molcajete ya ven siempre me gusta así que los aretes y eso entonces pues aquí llevas todos los collares lazare todos los anillos y bueno aquí trae otra parte que me encanta porque éste sí es con plástico transparente y bueno puedes ver qué es lo que traes ok acá trae otro igual con transparente o sea son muchas divisiones mira aquí esta es otra bolsa esta está bien padre bien amplia mira esta se abre de lado a lado aquí se abre hasta acá mira de lado a lado entonces súper amplia súper forrada y forrada de plástico aparte esto aquí trae un plástico porque pues está pensado en que el champú la pasta de dientes que no se te haga y el reguero y bueno vean qué bonitas están y tengo en dos colores ok y ve o sea esa es calidad ok muy bonitas aquí le escondes el gancho de verdad lo escondes y aquí le haces el nudito para que ya quede listísima ok aquí le hacemos el nudito acuérdense todas estas que les voy a mostrar cuestan en pesos mil 155 pesos o en dólares de muy buen tamaño aquí está tú a cosmetiquera y aquí tengo otro color ok es exacta ya no la voy a abrir es exactamente lo mismo mira qué hermosas vean qué hermosas ok y aquí está la otra las dos cosmetiqueras ya la que te guste el color azul o el color más intenso yo pienso que las dos están preciosas les voy a abrir estas para que le veamos el interior a mí me encanta ver el interior este vamos a ver aquí que trae como mira este trae en el interior como con morado con vean que forrado todo precioso o sea bien bien bonitas mucha calidad mucha mucha calidad de hecho había una señora en méxico la señora silvia que siempre me decía maría consígame unas veras brarley no pues ya se las llevó encantada pues ahorita silvita aquí hay más para que le lleves a todo mundo a regalar ve que padrísimas están bueno estas dos cosmetiqueras y aquí viene otro estilo si se fijan los modelos de la vera ralde y todos así este con flores hermosas combinaciones para todos los gustos para como quiera que mira por ejemplo ahorita que ando yo vestida de tintito esta me queda súper bien te fijas o sea hace cuenta aquí está y tantito tintito pues están hermosas las flores todo lo que son por ejemplo estos detalles son piel ok no es plástico que se te va a pelar es piel ok muy bonitas todos estos filos son terminaciones en piel todos aquí sus sus este son detalles pues que tienes que ver aquí traen su sello de la marcado ver a bradley aquí mira qué hermosas están o sea finas estás de acuerdo que trae piel e incrustaciones y luego aquí trae pues aquí sus sus logos pues de la marca y mira ve qué bonita está vean esta trae esta les mostré una ya las que les mostré ayer en un vídeo se llevaron todas las que les mostré o sea y era el color morado intenso bueno pues ahorita es gris vean qué bonita toda forrada preciosas preciosas con sus cierres con sus mira aquí traen un cierre muy muy bonitas ya va a depender cuál tono te gusta si es que si te gusta toma el screenshot y bueno esa es una bolsa súper práctica en el sentido de que mira este de tamaño medio muy padre se cabe lo mucho y lo poco es igual a la morada de ayer miren vean vean qué preciosas este es otro tono ese es otro tono o sea todo su colección son así como este alusivas pues a diferentes mira y todas traen aquí su esto de piel me encanta todo este filo es piel toda esta parte de aquí está marcada por la marca pues este esto es piel los visos todo ok está hermosa igual entonces bueno tenemos la gris hay para que le tomes foto y me digas cuál te gusta dejen un comentario se los agradezco también y dime cuál te gusta qué tonos dentro de las flores pues las flores son muy diversas ustedes saben sabemos que hay flores tintas a mí rojas y pues rojo tinto rositas amarillas blancas las margaritas amarillas los girasoles ese amarillo intenso y bueno pues igualmente aquí con las bolsas tenemos para todos los gustos aquí hay otra esta es una crossbar y como la puedes observar mira esta ya tiene más tonalidades tirando a rosa con azul muy bonitas volvemos a lo mismo traen sus logos mira aquí susan esto esto para que veas que esto aquí estela estas cositas aquí para abrirlas mira trae dos qué bonito cierre es muy muy fino se ven buen terminado mira aquí para el teléfono acá otra bolsita esa es una crossbar y con dos compartimentos al frente padrísima muy hermosas las bolsas estas mira su cierre aquí muy finas pues mira y acá otra bolsa vean qué bonita y esto es ajustable el a el crossbar y mira lo ajustas para chiquito o para grande entonces aquí mira por ejemplo yo a mí me gusta abrirlo todo que me queden las guitas mira está con unos jeans acá bien padre no sé se me figura que está bien padre vean acá vamos a pensar que está aquí vean qué hermosa está muy bonitas bueno todas estas son ver a bradley y todo este juego todas estas que les estoy mostrando están en 85 o perdónenme 55 o mil 155 pesos 55 o mil 155 de perdónenme si dije 85 vean esta vean esta que hermosa está esta trae un clip miren qué bonitos diseños así muy ver a bradley ellos esta trae un clip padrísimo se es un poquito diferente este es crossbar y trae su cierre y mira el interior el interior muy bonito en la marca otra vez aquí trae un cierre y bueno está bastante amplia pero es más esa es medianita también verdad es diferentes estilos aquella es las dos son crossbar y aquella es más alargadita ahorita se las pongo juntas y esta trae aparte trae un clip atrás este no trae clip y al frente trae un clip con bolsa al frente vean qué bonita miren qué hermosas bolsitas verdad para cambiarle a tanta seriedad aquí ya tienes tus florecitas están bien bonitas está chula esta me encantó también vean los qué bonito los terminados con piel con o sea súper calidad lo que sea de cada quien muy muy bonitas mira y de muy buen tamaño así es que tú di cuál te gusta aquí están estas dos mira qué padres toma el screenshot y ya ya saben con verónica al whatsapp en méxico 3 11 2 85 95 51 3 11 2 85 95 51 si lo haces desde eeuu sólo agrégale 0 11 52 y haz tu orden ahí te mandamos todo la paquetería sale a todo méxico a la puerta de tu casa sale los jueves acuérdense es este precio más el envío pero como yo mando muchísimas bolsas tú puedes pedir una sola bolsita una cartera lo que tú quieras y te sale muy económico y verónica te dará el precio del envío dependiendo del artículo y te sale económico porque lo que te dé de envío es ya hasta tu puerta de tu casa yo se lo mando a ella y ella te lo redirige a ti entonces te llega a tu casa ok entonces bueno aquí ya esta es una esta si vale 35 dólares esta es una lonchera este qué bueno que no estás ahora aquí para que todo quieres ahora también está igual que ellos dejará de ser mi hija vean qué hermosa loncherita aquí está mira para que le pongas el nombre del niño o el nombre tuyo si tú todavía vas a un trabajo donde ocupas loncherita bueno pues ahí la le pones ahí fulanita de tal no vean qué bonita ups ay 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 ya me metí en trovo ese tipo de bolsa y mochilas ahorita van a ver las mochilas padrísimas es como a mí es que viene pegado aquí bueno les voy a abrir aquí lo que puedo porque viene pegado esto a esto vean qué bonita viene como que si llevas algo frío que se te mantenga es una lonchera verdad que trae papel y bueno es una loncherita con un compartimento aquí que hay de muy buen tamañito y esta la tengo en 735 pesos o 35 dólares ok qué bonita loncherita todo aquí de ver a bradley ok y ya por esto este este es una bolsa gigante diría yo una bolsa grande gigante como para ir a la playa como por ir a la clase de con de tejido como para ir al gimnasio como para ir qué sé yo hasta el mismo mercado ya ves que ahorita no se puede que las bolsas y todo aquí base te pone los plátanos y todo sea no sé no sé o para salir tú sabrás esta hermosa de pañalera se me ocurre de pañalera si eres abuelita y cuidas bebés pues que sea tu pañalera no la que te lleve tu hija tú dices ay no a mí me gusta esta le mete los pañales el biberón y tú traes tu propia pañalera díganme si no está excelente para pañalera ay no está bien bonita de muy buen tamaño para salir de viaje se me antojó a mí como ahora que fuimos a las vegas este aquí traes lo mucho lo poco lo toque ay no que el teléfono y que la cámara y que el todo el show que la medicina no sé vean qué bonita está esta está grande trae su cierre pura calidad o sea muy bonita todas forradas mira ok aquí trae unas bolsas como compartimentos que de alguna manera te ayudan pues a que no traigas todo el coserío ahí aquí de anotar y cierre debe traer un cierre no trae cuatro cuatro bolsas cuatro separadores cuatro separadores vean qué amplia está qué amplia está muy bonita y acá trae un cierre al frente para que metas tu pasaporte tú no sé qué bueno esta amigas esta bolsa grande está en 85 yo creo que hace rato está esta si está en 85 dólares o mil 785 pesos mil 785 pesos esta vera bradley gigante bolsita ya más como para pues no sé pañalera gimnasio playa club para lo que tú quieras verdad entonces bueno y ya por último les tengo las reinas de la noche que son dos mochilas se las voy a mostrar juntas están están listas suben las reinas vean las dos son reinas ninguna es princesa díganme cuál les gusta más increíbles están veanlas está nomás porque trae papeles pero es exactamente lo mismo vean qué hermosura con sus con sus como se dice con sus cierres al frente ahorita vamos a ver el interior sus atrás sus sus asas bueno trae esta asa principal y dos para ponértela en la espalda con sus ajustes por si eres chiquita y te la quieres apretar más o lo que sea trae unas bolsas laterales como para meter el agua ya sabes esto me encanta de cada lado y traen como un tipo resorte ok y bueno estos son los modelos toma el screenshot a la que más te guste te voy a decir en qué consiste o cómo vienen por dentro están increíbles finas y traen un precio estas de ciento quince dólares están hermosas vean qué bonitas esta trae un cierre aquí al frente obvio aquí traes el típico de la vera bradley esto miren toda forrada que hermosa bolsa este es un papel quiero pensar aquí es para poner tu identificación o sea que traes todo es como tu cartera muy padre muy muy bonita ya les dije aquí para el agua lo abrimos por acá debe traer quiero pensarte para la computadora ok porque lo siento muy muy acolchonadito vamos a quitar el papel está gigante está grande muy bonita como para ti que cargas muchos libros mira para que no te cale en la espalda traes está muy colchonada acolchonada vean qué profunda qué bonita mira aquí trae una malla para meterle algo esto es este ver a bradley aunque me imagino que el cuidado de tu charger para que está para cargar para poner el cargador me imagino que de no ser de tus computadores o qué de tu teléfono pero lo estoy buscando decía yo tiene que traer para la para la laptop acá está decía yo por la veo muy gorda de aquí o sea como muy fuerte efectivamente y luego dice que trae cargador y no trae la este aquí trae mira dónde está dios ya se lo había visto a lo trae como a la mitad raramente mira mira este es el para la computadora padrísimo vean qué bonito está forrado increíble está muy acolchonado de un lado de otro para tu laptop y aquí trae otra mira eso es para cuando viajas para el avión mira aquí se lo pones a tu maleta ya ves aquí metes el y acaba la computadora pero trae de medio cierre eso me late no sé si les nunca lo había pensado y mira está súper hasta aquí llega entonces ya nomás la abres aquí ya no es que la abres toda y se te ya sabes se te tiran las cosas a mí me gusta mucho la seguridad mira esta es una maravilla de y solamente solamente la tenemos en 95 dólares o mil 995 pesos están preciosas grandes hermosas déjenles puesto el otro color con las mismas características vean qué preciosa igual trae aquí para igualita verdad para cuando viajas trae su medio cierre a no este es el cierre completo del frente vean qué bonito interior y aquí trae el medio cierre aquí adiós donde estás donde estás aquí mira qué bonito con interior negro muy hermosas estas dos mochilas que se la puedes poner aquí en el cierre mira vean qué bonita me la pongo del otro lado completa para que la presión bien bien a gusto o sea que que no te cala en que si vas a disneylandia que si vas a no sea a tuluma ya a cancún no sé a quintana roma mira qué padre como para ir de viaje vean qué bonita está mira mira vean muy bonito esto me gustó me gustó así ya pues aquí ya colgadita y todo se atraes toda la opción muy padre que si llegas de la escuela y no quieres que te dejen tirado bueno pues aquí ya la cuelgas de aquí también y todo padrísimo y estás únicamente están en 95 dólares o mil 995 pesos ya sabes si te gusta cualquier producto de estos comunícate al whatsapp desde los estados unidos al 0 11 52 3 11 2 85 95 51 nada más agrégale 0 11 52 y el número en méxico 3 11 2 85 95 51 y desde méxico pues solamente 3 11 2 85 95 51 el whatsapp siempre va a estar en el primer comentario y en el a descripción del vídeo así es que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que ponemos en negocios con maría casi todos los días subimos en vivos y vídeos así es que estate pendiente suscríbete y aprieta la notificación les mando un beso y que dios los bendiga a todos buenas noches